1, 2, 3 Patina la hélice ¿Te ha dejado cortar el botón? Ahí, ahí, ahí Aterrizalo ahí, no, no, no Ha perdido por lo que sea perdido la señal El OPNLRS A 50 metros A 50 metros Perdida de señal Si tiene más cobertura el avión del crío ¿Qué ha pasado? Mira De aquí ahí ya pita Ya no tiene señal ¿Y por qué? ¿Y qué sistema lleva de transmisión? Es que lleva otros empalves de antena ¿Será que lleva el OPNLRS? Sí, el OPNLRS Jajaja